¿Crees que las chicas siempre son chicas y los chicos siempre son chicos? Pues no, no siempre es así. Aquí tienes tres formas en que los peces cambian de sexo. Los peces payaso-macho se convierten en hembra. Solo hay una hembra dominante en un grupo de peces payaso, pero muchos machos. Cuando la hembra dominante muere, el macho más grande se convierte en la primera dama. En los meros, las hembras pueden convertirse en machos. Cuando el macho dominante del grupo muere, la hembra más grande se convierte en macho y asume el harén. Y algunos peces pueden elegir ser hembras o machos dependiendo de lo que necesiten. Los gobios, por ejemplo. Así, si una hembra se encuentra con otra hembra, una de ellas puede convertirse en macho en el acto para poder aparearse. Si alguien te dice que en la naturaleza no hay cambios de sexo, los peces te demuestran lo contrario.